He conocido a un amigo en la puerta de la escuela En la puerta de la escuela siempre se viene conmigo y me espera en la cancela He conocido a un amigo que no lo tiene cualquiera Que no lo tiene cualquiera, lo miro por la ventana y no se aparta un segundo Un perro es mi gran amigo, para otro el vagabundo Y me lo quiero llevar, aunque me riñe a mi madre Que un amigo es un amigo y no se deja en la calle Lo llevaré pa' mi casa, aunque mi padre no quiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!